¡Ay, Jesús! Esta historia está bien truculenta. A ver, échala. Germán Ortega y este Israel Haitovich eran amiguísimos. Para los que no ubican lo de los Mazka Brothers, Germán es el que se pinta los ojitos. Los trae tatuados, ¿no? Sí, se tatúa los ojitos. Y entonces él, porque esa es la... Yo digo que es lo que los distingue porque son muy parecidos, ¿no? Aunque no son gemelos, se parecen mucho desde mi punto de vista. Bueno, él es Germán. Y entonces Germán estaba en una serie que está grabando Haitovich en Distrito Comedia, que es una parodia de las narcotelenovelas. Y entonces ya habíamos dicho que Germán había salido de la serie, pero ya se supo por qué. Y todo indica que se sabe por qué. Porque lo anda vociferando por cielo, mar y tierra. Cuando le habla Haitovich, o sea, igual. ¡Rin, rin! ¿Trabajas conmigo? ¿Qué onda? Pues, a ver, ¿cuánto me vas a pagar? Pero te voy a pagar súper bien. Te voy a pagar 10 mil pesos por capítulo. Y va a... Entonces dijo, órale, pues 10 mil. Está bueno. Sí, es más o menos lo que pagan, ¿no? Pues que a los otros les iban a pagar casi, casi nomás la torta y el refresco. Para que vayan. Ajá. Y entonces en el caso de Germán, le iban a pagar sus 10 mil pesitos. Bueno. Llega a grabar y dice que una de las primeras cosas donde se... Donde las cosas empezaron mal fue que llega Germán Ortega y que le dolía la cabeza. Y entonces reclama... Bueno, pide que si le pueden dar una pastilla, una aspirina, pues que no hay botiquín, joven, que la va a tener que comprar usted. Y él así como de, pues qué producción, de qué producción estamos hablando. Las producciones regularmente tienen que tener al menos botiquín para el dolor de estómago, para el dolor de cabeza. Y dijo, pues qué producción tan, tan chafa, ¿no? Sí. Pero luego, cuando le llega su pago, había grabado 10 capítulos. O sea, si sabe sumar, son 100 mil pesos. 10 por 10, 100, claro. Ajá, son 100 mil pesos. Y que cuando le llega el cheque, 30 mil pesos. Uy, uy, uy. Y que entonces se le va y le grita a Jaito y dice, ¿Cómo es posible que me están pagando esta cantidad? Que qué bárbaros, que tú y yo quedamos en algo, pocos. Ajá, ajá, ajá. Y chiringirungui. Y todo eso. Y que entonces que hasta los golpes iban a ir, porque Germán estaba tan enojado con lo del dinero, que ya le iba a soltar un moquete. O sea, ya ves que últimamente los subcomediantes andan peleando en Televisa. Hubo un pleito ahí también en los pasillos, que se agarraron hasta patadas. Pues ahora, este, Germán iba a golpear a Jaito Bich. Porque Jaito Bich, pues, ¿cómo le respondes? Le estás pagando ni siquiera la mitad. Le estás pagando el 30% de lo que acordaron. Pero yo no sé si lo acordado estaba escrito por correo electrónico, etcétera, o en el contrato. Porque siempre que haces un proyecto con Televisa, firmas un contrato. No sé cómo fue, y no sé qué tan protegido está Germán, pero de que no le quieren pagar, no le quieren pagar. No le quieren pagar, qué mal. Y tiene razón en enojarse, ¿no? También, o sea, entiendo igual, hay modos. Hay formas y moditos. Pero sí también te da coraje que te quieran ver la cara de estúpido, como dice el meme, ¿no? ¿Cómo ves? Lo veo muy mal. Y entonces, ¿le pagaron o no le pagaron? No, no le han pagado. Ah, no le han pagado. No le han pagado sus 70 mil pesos que restan. Y yo creo que no se los va a pagar. Porque si entonces no está en el presupuesto, pues yo creo que no se los va a querer pagar. O van a tener que mover ahí algunas piezas dentro de Televisa para que le puedan pagar el dinero que le corresponde y que se le prometió al más cabrón. Es que le paguen, ¿no? Para eso lo trabajó. Mira, tenemos exactamente 400 likes. ¡Epa! Dedito arriba para llegar a romper el récord de ayer, que fueron 500. ¿Qué les parece? Dedito, dedito arriba. La neta que chafa de árbol. Ah, Cristina. Dice que nuestro árbol está chafa. Uy, pues ni modo. Lo pusimos con todo el cariño del mundo. Fíjate, qué poca empatía. O sea, porque la verdad, o sea, qué feo comentario, ¿eh? Qué feo comentario. Más allá de que nos lo hagas a nosotros, pues qué feo que esas cosas salgan de tu boca. Pero bueno, allá tú. Los árboles de Navidad son muy subjetivos. Pues sí. Aparte de nuestros faranduleros, ¿les gustó mucho? ¿A poco no? ¿A ustedes les gustó? Mabel Garza dice... Ahora, yo no sé que ya me chafa. O sea, yo no sé que ya me chafa de qué costo o cómo adornarlo o cómo hacer, ¿no? A lo mejor igual mándame fotos del tuyo y a lo mejor lo voy a ver carísimo y maravilloso. Exacto. Bueno, cada quien. Yo no sé siquiera por qué es director de un canal de comedia haciendo tan malo, dice Daniel Esteban. También, yo tampoco sé. Que fue pleito de locas. Dice Pisa, Pisa, ¿a poco? Ah, pues no. ¿Qué le sabes? ¿Qué le sabes? Nah. Está bonito, yo no he podido comprar el mío, dice Itza Peña. Ah, y si nos gusta el árbol, dice Estelita. Sí está precioso, dice Roberto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.